Lo hacemos de esta manera. Colocamos en un pliego de papel dos líneas. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Cruzamos las dos líneas y colocamos un punto. Acá en el cruce, en la parte superior, hacia adentro de este punto vamos a colocar 7 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros. Hacia adentro la misma cantidad que tenemos acá, 7 centímetros. Trazamos líneas uniendo los puntos. Colocamos un centímetro para la costura. Esto para la parte delantera, la pechera, este es el doblez, está doble. Para la parte trasera colocamos 2 centímetros y medio más. También doble. Ya la tenemos previamente cortada, luego te la voy a mostrar. Para la parte inferior vamos a colocar una misma línea, un punto. Al colocar ese punto vamos a colocar con nuestra cinta 16 centímetros, colocando nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 24 centímetros. Acá están 24 centímetros, un puntito. Hacia adentro 5, 5 centímetros. De este punto hacia adentro trazamos una línea uniendo estos puntos. Después de colocar de este punto hacia abajo 24 centímetros, vamos a subir 2 centímetros y medio. Colocamos nuevamente un puntito. Y lo unimos con este que tenemos acá, subiendo también 2 centímetros y medio. Así. Vamos a trazar esas líneas. De este punto que tenemos acá en la parte superior hacia abajo vamos a colocar 14 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con el punto que tenemos acá. Luego vamos a subir 3 centímetros, colocamos un puntito y lo unimos con una línea curva con la parte que tenemos acá más baja. Así. De esta manera obtenemos la parte delantera y la parte trasera un poco más larga. Unimos estos puntos, colocamos un punto o un centímetro para la costura en los laterales 2 centímetros. En la parte superior 1 centímetro. Entonces tenemos la parte delantera y la parte trasera. Este bello de perizo va a tener un faralao, también unos tiros. Los tiros son de 34 por 8 centímetros de ancho. Son 2. En la cintura le vamos a colocar una banda de 56 centímetros por 8. Ya la tenemos previamente cortada. También tenemos 2 faralaos. Son 2 rectángulos cada uno. Uno de 10 centímetros por 45 centímetros de largo. Y otro poco más pequeño de 6 por 45 centímetros. Lo tenemos previamente cortado y ya te lo voy a mostrar. Tenemos la pechera. Acá está. La tenemos por el doblez en la parte superior. Así. Acá la tenemos. Esta es la parte delantera. Y la parte trasera también la tenemos acá ya cortada. Así el doblez lo dejamos de este ladito. La parte trasera. Así. La tenemos doble. Luego la vamos a montar una sobre la otra para colocar unos botoncitos. Acá tenemos la pechera trasera y la delantera. También tenemos ya cortados los tirantes. La parte baja. Acá la tenemos. Más pequeña la parte delantera. Y la más larga la parte trasera. Está cortada totalmente igual por nuestra guía. Nuestro patrón. Para los tirantes lo tenemos acá. Fíjate. Tenemos 2 rectángulos. Le hicimos un corte tipo curva. Acá así. Una más pequeña que es esta. Y una más grande que es la más la otra. Ya la tenemos previamente cortada. Vamos a comenzar por la pechera. Luego ves detenidamente el patrón para que te guíes al igual como lo estoy haciendo yo. Para que te quede igual. Vamos a comenzar por la pechera. Acá la tenemos. La vamos a colocar así. Vamos a realizar una costura en la parte superior. Así vamos a pasar una costurita. Eso es. Vamos a pasar una costurita por acá. Y en la parte delantera ya tenemos, la tenemos previamente cortada. Vamos a realizar la costurita que tenemos acá. Colocamos la costura en la parte de la pechera, la parte trasera. Así. Ahora vamos a voltear. Fíjate. Vamos a voltearla así. Para colocarle un pespunte por todo el contorno. Así. Ahora vamos a colocar el pespunte por todo el contorno. Así. También en la parte delantera. En el doblez de la tela realizaremos un pespunte. Vamos a pasar un pespunte por el contorno. ¡Gracias! Colocamos el pespunte en el borde de la pechera, la parte superior, también en el borde de la parte trasera. Así. Eso es. Ahora vamos a colocar los tirantes. Los tirantes los tenemos acá. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Eso es. Vamos a colocar el tirante así. Y lo vamos a colocar así. Vamos a pasar costura por acá. También por acá. Y derechita. Eso es. Vamos a realizar esta costura también en la parte trasera. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Gracias. 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 Colocamos la costura en la pechera, también en la parte trasera. Ahora, esta parte le íbamos a cortar la mitad, pero como nos va a quedar muy angosta, decidimos colocarle otra del mismo tamaño de esta. La medida se encuentra en el patrón. Acá la tenemos, la misma medida, la misma medida y la vamos a colocar así. Vamos a colocar la parte principal así, de cara, como esta que tenemos acá. Y vamos a pasar una costura. Acá y acá, como lo hicimos con esta. También de este otro lado. Eso es, pasemos la costura. ¡Gracias! 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 Colocamos la otra franja por un ladito, nos queda así, eso es, nos queda así. Por acá en esta parte también podemos realizar un pespunte para reafirmar la costura y acá en una de las dos partes, vamos a colocar el faralad, acá lo tenemos, tenemos la más pequeña, vamos a colocarlo así para que se observe mejor y tenemos la que es un poco más grandecita, vamos a colocar una sobre la otra, así, están del mismo tamaño, eso es. Entonces, ahora vamos a colocar los rueditos, lo podemos hacer con una puntada en zig zag pequeñito u overlock, así en el ruedito, acá en esta parte, podemos tomar las dos con una costura alta y realizar de esta manera unos ruches. Vamos a hacer esa costura. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Colocamos la costura alta en la parte superior del faralao. También realizamos en el orillo un césar pequeñito. Al realizar la costura alta realizamos estos ruches, lo realizamos de este mismo tamaño y lo colocamos así. doblamos hacia la parte de adentro y pasamos costura dejando un centímetro así pasamos costura en una de las dos partes también de este otro lado pasamos costura y 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 colocamos el paralado en uno de los tirantes así en una parte de los tirantes ahora la otra parte del tirante la bajamos doblando un centímetro así y colocando la costura también realizaremos el pespunte de este lado también de este otro lado así bajamos doblamos un centímetro lo colocamos sobre el otro así eso es y pasamos costura lo colocamos así derechito y pasamos costura realizamos el pespunte de este lado y la costura queda como pespunte de este otro lado y 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 a paso, eso es, lo hacemos así, la parte delantera y la parte trasera, eso es, vamos a dejarlo así, porque esta otra parte, que es la parte trasera, la vamos a colocar así derechitas, juntando las dos partes laterales, colocamos la parte derechita, así, eso es, después de tener estas dos costuras derechitas, vamos a hacer un pequeño corte, alrededor de 6 centímetros y vamos a hacer un pequeño corte, así, eso es, vamos a ver, cortamos 7 centímetros aproximadamente, después de tenerla así, vamos a realizar acá una costurita, acá en esta parte también vamos a hacer unos brisecitos, como lo hicimos en la parte delantera, de este lado, también de este otro lado, y acá en esta parte vamos a colocar un refuerzo, vamos a buscar una trillita, eso es, está del mismo tamaño, esta la vamos a doblar, bueno, esta tiene aproximadamente, te indico, tiene 6 centímetros y de largo, el largo que tiene acá, 16, la doblamos y la colocamos así, derechita, una costura derechita con zigzag. E aí ¡Gracias! 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 la banda en la parte de la cintura, colocando unas marquitas, colocamos una en la parte de adentro, otra en la parte exterior, colocando una costura. Así, así. Ahora vamos a voltear. Eso es. Dejamos una separación acá de 2 centímetros en la parte baja de la cinta. Ahora vamos a colocar en esta parte el cubre pañal. Acá lo tenemos, la parte complementaria de este hermoso enterizo. Y lo hacemos así. Vamos a colocarla de cara hacia adentro y vamos a buscar la parte de la izquierda, doblando esta parte hacia adentro y colocándola acá así. Vamos a colocar así. Fíjate la parte de los laterales, queda debajo justo de la cinta. Y le vamos a colocar unos alfileres para sostener. También colocamos un alfiler acá en la parte del lateral. Eso es. Vamos colocando, fíjate, los plecesitos quedaron justo a los laditos del centro. Seguimos. Es muy fácil. Tú también puedes realizar este hermoso enterizo siguiendo nuestro paso a paso con nuestro patrón. La tenemos así. Esta parte va así derechita, así sin ocultarla hacia adentro, sino así, derechita. Fíjate que quedó exactamente la medida total de la cintura. Ya la tenemos ubicada y vamos a pasar postura por todo el borde, realizando también un zigzag. ¡Suscríbete! 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 Colocamos la costura así en la parte izquierda, abrazamos esta parte, la volteamos y nos queda así. De este lado derecho lo hicimos así, nos queda así. Esta es la parte casera, esta la colocamos así para luego colocar un botoncito en la parte derecha y en la parte izquierda los botones, así. Colocamos tres botoncitos, uno en la esquina, uno en el centro y otro en la banda de la cintura. De este lado vamos a colocar los ojales de manera horizontal. Esto para la parte trasera. Vamos a hacer así la parte delantera, muy bonito. Acá en la parte inferior vamos a colocar una cinta elástica y para ello tenemos unas elásticas así. Estas tienen medida de, son finitas, tienen un centímetro de ancho y la vamos a colocar en la entrepierna. Tiene 28 centímetros cada una. La vamos a colocar así. Colocamos una costurita, la colocamos así tipo aro y la vamos a colocar así. Después de realizar esta costurita vamos a bajar buscando el ancho de la misma cinta elástica y vamos pasando costura sin tocar la cinta elástica. photo. Aprese. 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 Gracias. 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 La colocamos acá. En la parte trasera colocamos los ojales en la parte izquierda y los botoncitos en la parte derecha. Colocamos estos botoncitos. Vamos a ver. Cada 6 centímetros y medio colocamos los botoncitos y nos queda así. Fíjate, tú también puedes realizar este hermoso esterizo en cualquier tipo de estampado o color. Ahora te muestro el patrón. Por acá lo tenemos.